Mi nombre es Gregorio Lara y nací para cantar del barrio de Santa Julia, aquí en la gran capital a orgullo muy mexicano, amigo a carta cabal el mariachín me apasiona con su tono sin igual vestir el traje de charro para mí es un gran honor portarlo con mucho orgullo, con respeto lo haré el mío para mí todas las mujeres me llenan de inspiración las creadoras de la vida, para mí todo ellas son y así cantando canciones siempre me la paso yo para ver si una chaparrita de mi canto se enamoró Mi nombre es Gregorio Lara y nací para cantar del barrio de Santa Julia, aquí en la gran capital a orgullo muy mexicano, amigo a carta cabal el mariachín me apasiona con su tono sin igual vestir el traje de charro para mí es un gran honor portarlo con mucho orgullo, con respeto lo haré yo para mí todas las mujeres me llenan de inspiración las creadoras de la vida, para mí todo ellas son y así cantando canciones siempre me la paso yo para ver si una morenita de mi canto se enamoró y así cantando canciones como siempre soñara estoy para bien servirles mi nombre es Gregorio Lara y así cantando canciones como siempre